¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo la guía definitiva de cómo farmear dinero en Leyendas Arceus Y ojo, no sólo del postgame, también hablaremos de la fase inicial del juego Que también hay métodos muy efectivos donde sacar dinero Y luego ya hablaremos del postgame, que hay métodos que ya están rotísimos, ¿vale? ¿Queréis saber cuáles? Pues venga, vamos al lío Vale chavales, pues vamos con el primero de los tres métodos Vamos a ir de menos a más, de principio a final de juego, al postgame Que también iremos pues de menos eficaz a más eficaz, obviamente, ¿vale? El primero empieza con un objeto que muchos conoceréis y que habréis visto muchas veces Que son los polvos estelares, este objeto se vende por unos mil pokéyenes Sé que es una mierda, no hace falta que me lo digáis Pero este objeto se puede combinar, ¿con qué? Me diréis Pues con los objetos que se consiguen en las distorsiones espaciotemporales Con las partes verdes, rojas y azules ¿Cómo se hace esto? Pues mirad Si hablas con nuestro amigo aquí, el Ferran Torres, el tío de la madera Este te vende recetas para fabricar distintos objetos Y una de las recetas, que es un poco cara y todo hay que decirlo Vale, 10.000 pokéyenes Te sirve para construir trozos de estrella Este objeto se vende por 5.000 pokéyenes Que ya es bastante más que un solo polvo estelar Que pues 5 veces más, realmente Este método no es muy bueno El objetivo es simplemente este Construir trozos de estrella Pero ya os digo, no es el mejor método del mundo Principalmente porque las partes rojas, azules y verdes Se consiguen en distorsiones espaciotemporales Que salen cada cientos de años Y aunque se pueden forzar Bueno, sí, tardan bastante en farmearse Y tampoco te creas que te da para mucho A lo mejor una distorsión te da para conseguir 2 o 3 trozos de estrella Como mucho, ya estoy tirando la casa por la ventana Porque sí, porque no llegáis a mucho Entonces, es un método bueno Es que lo he visto en varias guías Y yo creo que no es un método muy, muy eficaz Pero sí que es cierto que lo podéis conseguir Desde el minuto 1 del juego Donde ya salen distorsiones espaciotemporales Y donde ya puedes conseguir los polvos estelares Así que, bueno, no está mal Del principio del juego, de lo que es el primer mapa Es de lo mejorcito, ¿vale? Vamos ahora con el segundo método Este es mucho más eficaz que el anterior De hecho, este es casi mi favorito Y consiste en farmear caramelos experiencia Como estos Y semillas dominio Supongo que con esto ya sabréis Más o menos cómo se hace Pero os voy a explicar el mejor método Digamos, el optimizado para ello Estos objetos los dropean los Pokémon alfas Al ser capturados o derrotados ¿Vale? Derrotados Pues es mucho más rápido que capturados Porque este Pokémon cuesta un huevo capturarlos Pero hay Pokémon alfa Que son mucho más fáciles de derrotar que otros Y que dan muy buenas recompensas Ahora lo veréis El caramelo experiencia M Se vende por 1.500 Poké Lienes Que no es mucho, ¿vale? Es un poquito más que un polvo estelar Pero bueno, se puede farmear más fácil El caramelo experiencia L Se vende por 4.500 Poké Lienes Y esto es una barbaridad Y si lo juntas con la semilla dominio Que se vende por 3.000 Poké Lienes Estamos hablando de que si te da uno de cada Por cada Pokémon alfa que mates Vas a conseguir unos 7.500 Poké Lienes Fácil, muy fácil, ¿vale? Que es no como una pepita Que se vende por 10.000 Pero casi, ¿vale? Bastante cerca Entonces, ¿cómo se farmea esto? Pues muy sencillo Os voy a decir Lo que para mí son las mejores zonas Para farmear En la primera zona, chicos Acabo de entrar en la pradera obsidiana Hay muchos Pokémon alfa Como ya sabéis Pero el que a mí más me gusta usar para farmear Es el Lopuni alfa Que se encuentra en esta esquina de aquí ¿Por qué? Porque llegar a él es muy fácil Es muy rápido Y básicamente solo tienes que ir hasta aquí E irte a por el Lopuni Otro que me gusta mucho Es el Rápidas Que está bastante cerca Ya sabéis que está por esta zona de aquí En el prado de Herradura Es el típico El primero que te encuentras Cuando empiezas a jugar prácticamente Entonces, tanto el Rápidas Como el Lopuni Me parecen muy buenos puntos de farmeo Porque son Pokémon que no tardan mucho en morir A poco que tengas un Pokémon tipo agua Para el Lopuni Que hay bastantes Vivarell Está el Saida Que está el Weasel Tienes muchos Pokémon En este mapa Para conseguirlos O que puedas pegarte con un Lopuni Que ya te digo El Lopuni Se mata medianamente fácil ¿Vale? Con eso Ya vas a poder Farmear bastantes caramelos M Y semillas Dominio ¿Vale? Os voy a enseñar Como venzo al Por ejemplo Al Rápidas Que es el más fácil Que tengo aquí cerca ¿Vale? Perfecto A ver que me da Vale, mira Caramelo experiencia M Dirás No es mucho En efecto Un caramelo experiencia M Es solo 1500 Pero solo 1500 Cada vez que vengas aquí Lo derrotes Y te vuelvas No está nada mal ¿Vale? Pero bueno También te dropea a veces Semillas Dominio Que esto es importante Ahí está Lopuni derrotado Y caramelo experiencia M Y polvo esfuerzo ¿Vale? Como veis Estos Pokémon De la zona primera Es difícil Es difícil que te dropeen Tanto las semillas Dominio Como otros objetos Que son más Pues suculentos Digamos ¿Vale? Entonces ¿Cuál sería el método Optimizado de este? Haber llegado por lo menos A la segunda zona Y ahora os voy a explicar Por qué Porque ahí hay un Pokémon Que creo que es El mejor de todos ¿Vale? Con diferencia Ya estamos aquí En el Pantanal Carmesí Y el Pokémon Que vamos a farmear Chicos Es Roserade Roserade Se encuentra Al lado de la arena Del escenario Se encuentra exactamente Aquí He puesto un sello Un poco a ojo La verdad Y es un Pokémon Que es súper fácil De matar Que está a nivel 50 Un nivel Digamos Asequible Y que si estás En esta zona Lo vas a poder matar Casi seguro Con cierta facilidad ¿Vale? Es un Pokémon Ya os digo Muy muy sencillo De matar Os voy a enseñar Dónde está exactamente Nada más sales aquí A la izquierda Lo encuentras O sea es que Es súper sencillo Y si te acercas Con un Pokémon Que le pueda matar Obviamente Lo terminas rápido Te puedes volver Fijaos que es que está Al lado de una zona Accesible Y además Muere muy fácil Este Pokémon ¿Vale? Fijaos Yo le tiro una erupción De ira estilo fuerte Por asegurarme matarlo Pero bueno Yo creo que lo mato 100% Así que Debería volar Si no me equivoco Y vamos a ver Que es lo que nos dropea Yo creo que Mínimo un caramelo Ahí está Semilla Dominio Vale Semilla Dominio Son 3000 Pokédólares Que no está nada mal ¿Vale? Pero además Te puede dropear El caramelo Experiencia L Que son 4500 Que ya es que Es una locura Lo he hecho antes También un par de veces Que ha sido El caramelo Experiencia L Una barbaridad Digamos que Con este Pokémon Vas a un ritmo De unos 4000 Cada vez que vas Y vienes Que no tardas nada Porque a poco Que vayas A Villa Jubileo Que ojo Una vez vienes aquí Y te vas a Villa Jubileo Ya se te curan Los Pokémon Lo digo por si Por si te ha pegado Algún golpe Tú te vas a Villa Jubileo Se te curan Automáticamente Vuelves Y ese Roserite Respaunea Entonces haciendo esto Vas a conseguir Farmear Bastante dinero En muy poquito tiempo Muy muy poquito tiempo Fijaos Bueno Una esta de Carnivine Pues me da exactamente igual Además Os recomiendo Que utilicéis El botón X Para viajar A la arena del escenario Creo que Tardáis mucho menos Básicamente Es entrar en la zona Darle al menos Darle a la X Y darle abajo A la arena del escenario Pim pam pum Muy rápido Te giras Coges a tu Stunler Vas volando Literalmente Volando O sea es Bueno Literalmente no Vale Literalmente no Aquí si nos ponemos exquisitos Y ya te estás enfrentando Otra vez a él Pudiendo farmear Otros 4000 U otros 3000 O lo que te caiga Vale Esperemos que Siempre caiga algo Yo creo que siempre cae algo Mira ahora te cae adelante Espérate que listo Pega eh La verdad es que pega Pero bueno Una erupción de ira No No lo falles No lo falles Ahí está Explicado Golpe crítico Por si querías más hermano Ahora que me dropeas Ojo Caramelo Caramelo L Ahora sí 4500 de una Hermanos de una Y otra vez Corres Te vas Le das a la X Te vas a la base del pantanal Súper rápido En cuanto te acostumbras a usar la X Esto es Pim pam pum Además Si no tienes avances Como me acaba de pasar a mi Porque creo que el Arkane No está completado Pero bueno Si no tienes avances Tardas menos Porque si tienes avances Fíjate el Arkane Que sí Que ya lo he completado Que me da igual Que me da igual Y ya estaría chavales En un ratito que he estado farmeando Antes y ahora O sea ya no sé Más o menos habrán sido como 8 Roserits Como mucho Para que os hagáis una idea del tiempo He conseguido como 7 semillas dominio Y 8 caramelos L Vale que esto Pues lo vais a ver Que ojo Si queréis usar los caramelos O las semillas dominio Pues eso que os lleváis Farmeáis también experiencia Pero fijaos Con 8 de estos ya son 36.000 Que es una barbaridad Pero con estos 7 También otros 21.000 Acabamos de conseguir 57.000 En 15 minutos 20 minutos a lo sumo Si se te da mal Yo que sé Que no pillas el truco de la X De no sé qué Este método es una barbaridad Y no necesitas estar En un nivel muy alto Para farmear tantísimo Tantísimo dinero Y ahora sí Vamos con el método definitivo Que es el de las Bandidas Forajidas Hermanas ¿Me entendéis? Vamos ahora chicos Con el método De las bandidas Las hermanas Forajidas Como queráis llamarlas Y es que es un método Que en el postgame Te va a dar una barbaridad De dinero Cada vez que derrotes A una de estas hermanas Forajidas Te van a dar Entre 4 y 5 pepitas Cada una Esto es una barbaridad Porque eso son 40.000 O 50.000 Por cada vez que vas A un territorio Y las buscas ¿Vale? O sea es que es acojonante ¿Dónde las podéis encontrar? En cualquiera de los territorios Entonces bueno Yo os voy a dejar por pantalla Los mapas Y las localizaciones De donde están cada una En cada mapa Primero pues el Pantanal Carmesí La Pradera Obsidiana La Ladera Corona Os voy a poner Donde están en cada una Y os voy a recomendar Cuál es el sitio Donde podéis ir Más fácil Y más sencillo Que es obviamente La Pradera Obsidiana También en los demás Se puede hacer sencillo Pero bueno Yo que sé Es el sitio Es el primer sitio Al que ir Porque te vas a ir Más lejos hermano Pues no tendría Ningún sentido Entonces Como esto ya es en el postgame Ya doy por hecho Que tienes al pajarraco Número 1 Y como veis Hay tres zonas principales Donde aparecen Voy a indicar Que no siempre aparecen En un punto concreto Normalmente aparecen En un área Tienen una especie De radio En torno a estos puntos Que de hecho Si queréis Pues bueno Hago zoom Para que lo veáis mejor Y bueno Pues está Esta zona de aquí Que tengo de hecho Una baliza Porque fui la otra vez Esta zona de aquí Que digo Es un pelín grande Parece que no Pero a veces Me han aparecido En sitios Un poquito más Alejados que otros Y nada El truco es Venirte aquí A la base de la loma Y tienes todos los puntos Bastante cerca Entonces vas a tratar Bastante poco En comprobar Donde se encuentran Todas y cada una Pero ojo Que si te gusta más Otro mapa Y quieres ver Yo que sé Las de la costa cobalto Pues te vas a la costa cobalto Yo que quiero que te diga Chico Tampoco me voy a poner exquisito Así que nada Voy a buscar alguna de estas A ver si la encuentro Se me olvidaba comentar Que es mucho más probable Que aparezcan por la noche Vale Son forajidas Son bandidas O sea Lo más probable Es que estén haciendo Sus fechorías Por la noche Parece ser que eso Aumenta la probabilidad De que aparezcan Vale Así que voy a ver Si es cierto Pero si está lloviendo Estarán en su casa Hermano Es que no tengo suerte A ver Primera zona chicos Esta de aquí Normalmente estaba Como en esas rocas Pero no veo a nadie Vale Estoy en esta de aquí Vale Para que no os perdáis Ahí está Ahí está No habrá algún pringao Por aquí al que robar Si my lady Si my lady Vale Para que veáis Donde más o menos está Ahí está Tú en cuanto caigas Por aquí ya Ya te pilla Y ahora Con la señorita Zarza Nos vamos a enfrentar Que esta si no me equivoco Tenía una bomba Snow Vale La hermana mayor Tiene un Raidon Y un Gengar Y la hermana pequeña Tiene No me acuerdo Que tiene la hermana pequeña 4 o 5 4 o 5 Dime que son 5 Dime que son 5 Dime que son 5 A ver 4 Uy A veces dan 5 Eh insisto No sé si depende Del mapa en el que estés No sé si depende De De la hermana que sea Creo que no O sea De la hermana seguro que no Porque a mi me suena Que me han dado 5 Diferentes hermanas Pero bueno Que esto es el método Bastante fácil 4 pepitas Ya sabéis 40.000 Pokeyens Madre Y nada más compañeros Espero que os haya servido Esta increíble guía Espero que spameis A la muerte A ese Roserade Que lo farméis mucho Que farméis mucho También a otros dominantes Que os gusten Y que consigáis pepitas Por supuesto Si estás en el postgame Y nada más Dejad un super like De compito Apretad ese botón Como si no vieron mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao